En otras informaciones, el presidente del Tribunal Supremo Electoral denunció el supuesto boicot que dos magistrados estarían haciendo y que pone en peligro la transparencia y organización de los comicios presidenciales del próximo año. Los tres magistrados que comparecieron ante los medios de comunicación dijeron que esta denuncia es la única forma de hacer reflexión a los magistrados renuentes a agilizar los procesos administrativos. La almendra del tema es poder efectuar la reprogramación para poder tener a la vista de qué recursos vamos a disponer para cada uno de los procesos, incluso para el de transmisión. El magistrado presidente enfatizó en que se trata de desbloquear un proceso administrativo para ajustar los fondos con los que cuenta el TSE de cara a garantizar la transparencia de los resultados de la elección presidencial del 2014. A sólo ocho meses del evento, parece que la organización está cuesta arriba. En un primer paso está en riesgo la transparencia. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque en muchos de estos procesos ya no se puede hacer licitación, sino que hay que hacer contratación directa. Y eso afecta la transparencia. Un segundo paso de no moverse voluntades afectaría a la organización del proceso electoral. Espero no llegar a ese límite. Esta situación afecta a los preparativos para una elección que cada vez da más señales de que los resultados serán cerrados. Por eso el TSE urge readecuar los fondos que, aunque no son los adecuados, se pueden ajustar a las necesidades. Ya estamos para procesos de contratación directa. Y esto ya no permite organizar procesos de licitación. No, ya no permite. Así es, así es. Y por eso yo quiero responsabilizar a quienes tienen, en este caso, culpabilidad respecto a esos retrasos, a esa falta de voluntad política. Con esta comparecencia ante los medios, tres de los cinco magistrados quieren presionar un cambio de actitud a sus colegas, Walter Araujo y Fernando Arguello Telles. Para Teleprensa, Canal 33, Julio Rodríguez.